¿Cómo reaccionó el dólar? Era el primer diábil después del balotage. Había mucha expectativa en cómo iban a reaccionar los mercados, sobre todo la cotización del dólar blue, porque se sabía que la bolsa iba a ir en aumento debido a lo que había ocurrido en Wall Street el día lunes cuando acá fue feriado. El dólar blue, con un fuerte incremento en el día de hoy, se ubicó allí en un cierre de 1.075 pesos por cada unidad de la moneda estadounidense. El oficial 371,50, se incrementó un poquitito. Igualmente allí el dólar turista también con una leve suba. Vamos ahora a los dólares financieros. El ahorro 743, el contado con liquidación también subió un poquito, 884. Y el que tuvo un salto allí importante también es el dólar MEP, dólar bolsa, 929, casi 930 por unidad. Lo que sigue cayendo es el riesgo país que allí perforó la barrera de los 2.200 y se ubica en 2.175. Y para analizar los números de la economía post-ballotage, está allá Juan Manuel Telechea, economista, para compartir algunas impresiones. Juan Manuel, ¿cómo te va? Claudio Rígoli, Mariana Verón, te saludamos. ¿No parecen ser valores de dólar pánico, por lo menos en el primer día, a pesar de que subieron, pero subieron dentro de los márgenes en los que se iba moviendo el dólar blue? Sí, digamos que para el primer día justamente yo diría que el del dólar blue puede ser un salto significativo. Como referencia, tengamos presente que el salto del día lunes post-paso fue de un nivel similar, obviamente que tiendo en cuenta que el dólar oficial había pegado un salto, pero es verdad que, digamos, tanto las medidas que tomó el gobierno de extender el dólar agropecuario y aumentar el cupo que se puede liquidar al contado con liquidación, sumado a las declaraciones de mi ley, que durante el día lunes lo que básicamente hicieron fue disipar la idea de una dolarización y pensar más en un esquema parecido al que había tenido la gestión de Cambiemos en 2015, la idea de primero solucionar el problema de las LELICS y a partir de eso unificar el tipo de cambio. Entonces, todo este combo de cuestiones yo creo que le dieron certidumbre al mercado y a su vez, como te decía antes, disiparon la posibilidad de que haya una dolarización en el corto plazo, que recordemos que para llevar a cabo una dolarización con la cantidad de reservas que tiene hoy el Banco Central, eso nos daría un valor del dólar altísimo y entonces seguramente hubiésemos visto una corrida cambiaria mucho más fuerte en el día de hoy, lo cual claramente no se observó. Juan Manuel, buenas tardes. Claudio Rigoli. El problema ahora no parece ser el dólar blue, sino los precios y las denuncias que hay de lo que hicieron las empresas que mandaron listados, supermercados, almacenes, donde fueron con incrementos de hasta el 40% en los productos. Sí, la verdad que eso es claramente en este momento el problema más grave. Seguramente lo que están haciendo las empresas es, de alguna manera, tratar de adelantarse a la futura devaluación del tipo de cambio, que para ahí siempre sí está estipulada que sea un salto cambiario bastante importante. Y ahí habrá que ver qué es lo que decía hacer el Ministerio de Economía en cuanto a la regulación de las empresas a ver si logra retrotraer esos precios o si es que lo mantiene, porque ya la inflación de noviembre, con los datos que teníamos previo a estos aumentos, ya eran bastante más elevados que el 8,3 que había habido en octubre. Juan Manuel, vos hablás de devaluación inminente a partir del nuevo gobierno. ¿De cuánto estamos hablando? No sé si a partir de cómo se mueve el mercado. Ustedes los economistas pueden interpretar o el mercado va interpretando de cuánto sería esa devaluación. No, a ver, la realidad es que uno no puede decir a ciencia cierta qué es lo que va a hacer el próximo gobierno. Lo que sí tenemos son las proyecciones que realiza el Banco Central en función del relevamiento de las principales consultoras del país. Y también están los famosos contratos de dólar futuro, que se pactan precios a diferentes meses. Y esas, digamos, dos cuestiones están indicando una devaluación en torno al 50% mínimo para diciembre, que como te decía, de alguna manera lo que está viendo es que Miley al momento de asumir indefectiblemente va a ser una corrección del tipo de cambio. La diferencia, como te decía antes, es que ahora se espera que sea un aumento no tan drástico como hubiese sido si hubiese querido aplicar una dolarización o una unificación cambiaria el día uno de su gestión. Que recordemos que ahí estaríamos hablando por lo menos de una devaluación del 150%. Claro, porque un 50% de devaluación, estamos hablando que el oficial no llegaría a los valores del blue. Claro, digamos, a ver, tanto una dolarización como la unificación del tipo de cambio, es decir, la eliminación de la brecha cambiaria para que haya un solo tipo de cambio, necesitarían como mínimo que el valor del dólar oficial converja hacia el valor del dólar blue. Entonces, en este caso, hoy en día, que la brecha está en torno a ese valor, 150%, estaríamos hablando de una devaluación de ese estilo. En la entrevista que dio Miley durante el día de ayer, lo que dijo fue vamos a tener que convivir con, digamos, este esquema dual por un tiempo hasta que solucionemos el problema de las Lelix, ¿no? Digamos, la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, donde por detrás están los depósitos de la gente. Porque el razonamiento de lo que dice Miley es, si nosotros no hacemos eso y devaluamos, bueno, todos esos pesos van a salir corriendo a comprar dólares haciendo que esa devaluación sea todavía más elevada. Entonces, eso de alguna manera quitó la posibilidad de que haya un salto cambiario tan grande durante los primeros dos días de diciembre cuando sale el cambio de gestión, pero aún así seguramente haya una corrección cambiaria porque, en palabras de Miley, el dólar está bastante barato. Juan Manuel, ¿cómo se desarman las Lelix? Todos los pasivos remunerados del central llegan a 23.600 millones de dólares. ¿De dónde salen todos esos millones de dólares? ¿O dónde se pueden conseguir para desarmar las Lelix? Bien, bueno, de nuevo, ¿no? En la entrevista que dio Miley, lo que él dijo fue que había, digamos, bancos internacionales y fondos que estarían dispuestos a financiar, ¿no? Eso que básicamente lo que se haría sería emitir deuda pública por esa cantidad de dólares, de alguna manera respaldando el valor de la Lelix y de esa manera vos lo que harías sería reemplazar esos pesos por esa cantidad de dólares sin que haya una corrida, ¿no? Porque toda la lógica de esta medida sería que cuando se desarme esas posiciones que están en pesos, bueno, que la gente o que los bancos se queden con los dólares y no vayan a comprar dólares al mercado cambiario que es lo que haría que suba el valor del dólar, ¿no? Eso sería traspasar la deuda de la Lelix en pesos a dólares, porque eso es nueva deuda con, bueno, fondos de alto riesgo, viene diciendo Miley, ¿no? Que serían entre 30.000, 35.000 millones de dólares que supuestamente está acordado, pero bueno, nadie sabe muy bien cómo es, pero es pasar una deuda a dólares. Exactamente, es reemplazar una deuda que hoy está en pesos por una deuda en dólares y sí, digamos, a pesar de que Miley viene diciendo esto, hay que tener una cuestión de que son montos bastante importantes, ¿no? Sobre todo para Argentina, un país que viene de tener todavía el acceso a los mercados financieros cerrados, tiene un riesgo país muy elevado. Pensemos que hoy la deuda pública de Argentina cotiza en torno a los 30 centavos de dólar. Entonces, para poder conseguir unos 30.000 millones de dólares, vos deberías emitir 90.000, ¿no? Porque el valor de la deuda, como decía antes, es de 30 centavos, lo cual es un montón. O sea, es mucha deuda la que iría a tomar el gobierno entrante para poder saldar de esta manera las Lelix. Pero bueno, insisto, seguimos simplemente lo que está diciendo el futuro presidente y habrá que ver qué sucede cuando asuma. Juan Manuel, otro de los frentes que tiene el gobierno que tomará posesión el 10 de diciembre es la negociación con el Fondo Monetario. O sea, hay una postergación de los acuerdos o de los plazos. El año que viene, vencimientos por 18.000 millones de dólares. Sí, ahí también, ¿no? Según mi ley, lo que él dice es que el acuerdo está caído, que las metas de este año no se van a cumplir y por lo tanto, indefectiblemente, va a ir hacia una renegociación del acuerdo. Yo creo que en principio también no va a tratar de conseguir fondos nuevos de mínima, o sino tratar de reestructurar esa deuda para poder conseguir cierto aire para poder llevar a cabo su política económica. De todas maneras, también el gobierno se está apoyando bastante, por lo menos en las primeras declaraciones, en lo que es Estados Unidos, Israel, en la cuestión geopolítica. Así que es posible que consiga algún apoyo del fondo, aunque uno puede decir que todo lo que es la parte más europea del directorio está bastante en contra. Así que, de nuevo, habrá que ver qué pasa, pero sin ninguna duda que vamos hacia un acuerdo con el FMI. Juan Manuel, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, buenas noches. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Claro, pero la estampida no estuvo en el dólar, pero sí estuvo en los precios. De hecho, hoy llegaron listas a los supermercados que estaban entre el 45 y el 50% de aumento, claro, impactando directamente sobre nuestros bolsillos. En un día de frenéticas reuniones, finalmente hubo un acuerdo de aumento con los supermercados del 12% en lo que resta del mes de noviembre y un 8% en diciembre. Y también la idea es crear una canasta, todavía los productos se tienen que determinar, de productos, de hecho, populares, una canasta básica que aumente el 5%. Esto ya debería impactar y se deberían retrotraer los precios que, como decíamos, hoy aparecían entre un 45 y un 50%. De todas maneras, continúan las reuniones, incluso sector por sector, para poder finalmente llegar a un acuerdo y así llegar hasta el 10 de diciembre, donde comenzará, claro, otra historia. Vamos a ver qué es lo que sucedía en un comercio de la provincia de Córdoba y sobre todo la situación de los supermercados en los almacenes allí en Córdoba. Precios, mucha incertidumbre. Tenemos dos proveedores naturales en los comercios de proximidad, almacenes, autoservicios. A ver, primero los madoristas, ¿dónde? Allí están faltando precios. No hay mucha cartelería, no hay cartelería de precios como están. Por ejemplo, la leche fluida, primera marca, no tuvo incremento. La segunda y tercera marca tuvieron incremento el 17%. En madoristas, los aceites y las harinas aumentaron en torno al 37%, ambos productos. Después tenemos los fideos secos, tuvieron una suba abrupta de 52%. Todo lo que es higiene y limpieza entre 37% y 45%. Y nosotros venimos advirtiendo una merma en las ventas de manera interanual, un 12%. Esto fue hasta septiembre, donde el programa de devolución del IVA o del 21% tuvo un impacto positivo, me armó hasta el 6%. Lo cierto es que, indudablemente, la pérdida del poder adquisitivo es inminente, mucho más con este nuevo golpe al bolsito. Y así se nota, se refleja en la menor cantidad, capacidad de las familias para poder adquirir productos. Indudablemente, esta suba, hay restricciones de productos, es decir, no están todos los productos en góndola, faltan muchos productos, muchas restricciones, es decir, no hay desabastecimiento, pero, por ejemplo, aceite están entregando dos unidades por comercio, o cinco unidades por comercio, lo que antes se entregaba al consumidor final, hoy se le entrega un comercio. Ahí estaba reflejando lo que sucedía en Córdoba. Vamos ahora al barrio de Almagro, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Está Luis Grimaldi en vivo. También para que allí, Marta, la almacenera, la dueña de este almacén, nos refleje qué pasa con los precios. Luis. Sí, buenas tardes. Claudio Mariana, ustedes recién estaban hablando, y equipo, por supuesto, estaban hablando en lo macro, con economistas, acá estamos en lo micro, lo que es la cercanía, el almacén de cercanía, los precios, se manejan con el radar permanente de precios que se manejan con los celulares. Marta, bueno, hasta ahora, ya hablando de precios post elección, ¿tenés alguna idea en general de lo que está pasando? Bueno, mira, hoy fue impactante, porque los precios que nos pasaron de las listas fueron un 35, un 40%, en algunos casos, un 45%, que fueron los productos de limpieza, higiene personal. En comestible, nos pasaron un 35, y bueno, a nosotros nos pareció una barbaridad, con nuestros colegas hablamos, yo todavía no apliqué a esos precios que nos dieron, a la canasta básica, a todos los productos, así que bueno, estamos esperando del día de mañana a ver que si se resuelve, si realmente es ese precio o no, porque nos pareció impactante, ¿no? La verdad, agregar ese precio, ese 40%, que yo, o sea, todas las listas que nos mandaron, yo vendo más barato que de lo que ellos me venden. Así que bueno, por eso es que me pareció muchísimo de poner un 40%. Bien, Claudio, te escucha Marta. Marta, y ese listado que, buenas tardes, Claudio Rigoli, ese listado que le pasaron, ¿qué vigencia le dieron? ¿Una semana, dos días, tres días? No, 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 ellos nos mandan las listas de precios de los aumentos, nos informaron que ya un 40%, un 45% lo tenemos que agregar a los fideos, a los arroz, a hierba, azúcar, toda la canasta básica. Pero nosotros no los aumentamos todavía en este autoservicio porque me parece que fue un aumento que no sea desconcertado, ¿no? Porque si el agua aumentó un 20% la semana pasada y ahora que aumente un 30%, yo no lo veo que sea para un precio normal como para una canasta básica, es muchísimo. Es muchísimo. Sí. Decía recién, yo vendo más barato de lo que me venden a mí. ¿Está trabajando a pérdida, Marta, entonces? Sí, estamos trabajando a pérdida porque eso nos informaron hoy que, o sea, los precios que nos dieron la lista, yo los estoy vendiendo más barato de la lista que ellos nos dieron. Y encima de ese precio es el precio que nosotros tenemos que agregarle, un 20%. Yo ya estoy perdiendo. Hoy trabajé a pérdida porque nosotros no tocamos los precios y, bueno, no sé qué pasará mañana. Nos dijeron, bueno, el sugerido es este, ustedes los tienen que aumentar porque si nosotros no vamos a comprar mañana, no vamos a comprar a ese precio que nos están indicando. Claro. La jóndula. Y nosotros estamos, nosotros, sí. Estamos hablando, cuando ustedes hablan de las listas hablan de las, ¿cómo estás? ¿De las productoras de alimentos o de los mayoristas? No, no. Nosotros nos abastecemos con mayoristas distribuidores y muy pocas las empresas, casi un 70% de los distribuidores. Así que nosotros, los distribuidores directamente, ya de la semana pasada que nos recortaron mucho los pedidos, tanto las empresas también lácteas, nos recortaron. No, 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 no. Hicimos el pedido de manteca, de crema, algunos yogures y leches en polvo y no nos entregaron. Entonces, bueno, ya se veía el impacto, ¿no? Que se vendía. Entonces, bueno, a base de eso yo pienso que también impactó el dólar también en los productos básicos. Esa es la canasta que nosotros tenemos en nuestro negocio y, bueno, nosotros no podemos cerrar como los mayoristas, sacaron la mercadería de las góndolas. Si ibas a hacer una compra, no tenías precio en las góndolas, tenías que ir a la caja para ver qué precio tenía esa mercadería de lo que había. Así que fue hoy un día de mucha tensión, de mucha preocupación, sin saber qué va a pasar. Hoy, bueno, fue un día muy complicado para todos nosotros y también para el consumidor, ¿no? Sí. Porque la preocupación está en que es la canasta básica. ¿Tienen todos los productos de precios cuidados o precios justos? No nos entregan, no hay. No hay. No hay. ¿Y los mayoristas, Marta? Las góndolas de los mayoristas están... Las góndolas... Sí. ¿Los mayoristas? Los mayoristas están... O distribuidores, digo yo. Le comentan a ustedes, dice, mirá, te tengo que aumentar el 30 o el 40% porque a mí la empresa que produce este producto me aumentó en ese porcentaje o qué les dicen los mayoristas? O no dan explicaciones. Sí, nosotros preguntamos, claro, no, la explicación es esa, nosotros nos aumentan y nosotros también tenemos que aumentar. Como ustedes, yo le vendo a este precio y ustedes también lo tienen que aumentar. Pero la verdad que tocaron mucho el bolsillo de la gente que, bueno, las ventas se vinieron abajo con un tema de que, bueno, la gente ya no le alcanza, no llega a tener los productos de la canasta básica. Sí. Bueno, y hoy fue un día así, vamos a ver qué va a pasar mañana, si realmente estos son los precios o si en los mayoristas hay mercadería. Marta, gracias por su testimonio como siempre. Gracias, Luis Grimaldi, también. No, al contrario, adiós. Adiós.